que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube de estos servidores ms night como ya me conocen para lo que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose a la página prendan su campanita de notificaciones y nada muchachos como el flow sean todos bienvenidos nuevamente tenemos una reacción a j10 como lo conocemos todos pero en youtube lo puede encontrar como jeremy youtube 2200 le voy a dejar el link aquí abajo de la descripción para que vaya y me le den su apoyo que su último vídeo fue hace dos semanas me los hallos raros porque ustedes ven acá que se estaba manteniendo subiendo vídeos como que todas las semanas y hace dos semanas que dejo de subir vídeos papá no te desencante si dejas de subir contenido la gente se te va ahí porque la gente no se queda a nadie loco a nadie solamente la gente grande ya que construyeron su escalera y están bien construidos allá arriba pero loco no dejes de subir tu contenido vamos a hacerle esa reacción acá a una partida que se hizo en miramar de 26 kills con su clan así que vamos a ver el contenido de j10 mi gente dejen su suculento like como dejar su otro suculento por aquí también espero que les guste digan ustedes qué piensan abajo en los comentarios disfruten de la vídeo reacción y vamos por la calle el 3 mil explotadisimo y en ese carro loco se murió se murió se murió viene otro carro explotado pero es que el lujo que tiene la gente de subirse en carro explotado loco uy loco ese man lo tumbó del carro ojo mira como viene ese loco jajaja lo tumbaron lo tumbaron loco oye yo me impresiono por la precisión que tienen muchos jugadores eh desde un carro hay muchos jugadores que tienen una precisión chacho antes de seguir con la reacción díganme ustedes en los comentarios cómo va su ranqueo en esta temporada mi gente porque mi ranqueo hay muchas historias que contar bueno la granada está bien sentadito ahí se jodió también ojo se mantenía de todo como tiraron humo mira ojito 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 muerto muerto no sabía que ese carro podía subir por ahí que feo estamos aquí que feo estamos aquí se ha limpiado mejor mira como va a sentar ya lo mataron como se subió ese manco uy que campero loco lo remata será que lo remata oye ese 1000 pega loco ese 1000 ya lo ha salvado dos veces y se tomó uno creo que con rifle en un carro también así que ojito con ese man buena esa por eso es que voy a hacer un clan mi gente para tener así tu sabes porque él está rankeando con su clan y eso se siente heavy cuando ustedes están todos rankeando con un clan o un tag porque solamente quiere hacer un de esto quiere hacer un clan con cualquier nombre no y después lo hagamos y ya se se ahí mismo le preguntamos a los jugadores integrantes y todo eso lo vamos a meter a un grupo de whatsapp para para tener contacto siempre con ellos tener una comunidad ¿no? una comunidad ¿no? una comunidad ¿no? para tener un grupo de amigos que se sabe el grupo de amigos no i mean tía que hiciste que no es��를 a una comunidad a una comunidad Epa Uuu le pegaron su jaguazo F F F Mi amor ahí había uno ahí a campo abierto Eh... apapotao Mira para donde estaba viendo para atrás Y ahora si Esos últimos de partida a veces se ponen bien hectic Pero yo creo que se ponen más hectic en el ángel Subiéndose a lo más profundo ahí anda el J10 Uy le pego dos críticos eh, vieron eso Esos dos se jodieron No tienen zone Uh El suicida de J10 es loco Se tiró a la mierda ya Miren, miren, miren Ando en busqueando gente por un tubo y siete llaves Solamente le queda uno Creo, no? Dos, 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 dos ¿Dónde están? Y son Dom y todos esos chicos Arriba, fíjate a la mierda Hay uno que se llama maldad ¿Por qué se llamará maldad mi gente? No, yo no estoy en zona ¿Por qué se llamará maldad? Una pregunta, ¿cómo subieron esos males ahí arriba? Ahí va Se me metió lo boricua Ellos van a tener que, ellos van a tener que desaltar, ¿no? Ah, mira que era de diferentes equipos Ahora quedan dos Ahora le quedan dos Mira dónde estaba ese man Mira dónde estaba ese man GG's Se hizo catorce kills ahí el malvado Vamos a ver cuántos se hicieron los otros Ese está a la mil también Eh, tío Catorce, la mil se hizo nueve, tres, cero Unas buenas kills hicieron esa trágica, loco Vamos a ver, porque el video no se ha acabado Vamos a ver qué es lo que pone por acá Será clips De otras partidas Puso clips de otras partidas acá, creo Si no me equivoco, ¿no? Porque quedan trece vivos y tiene cuatro kills en esta Son clips de otros Una pregunta, ¿esto equipo no juega competitivo? ¿Ustedes no juegan competitivo, loco? Porque ustedes se pulirían más jugando competitivo también, ¿no? Pero como andan rankeando ahí, no sé Esos tiritos son únicos, pegan, eh Esos tiritos son únicos, son los que más molestan Tienen mi gorrito favorito del puesto también ¡Demonios! Oh, se mamo, eh GG's, quedaron de segundo ahí, si no me equivoco Ah, buena la partida, buena la partida Anyways, mi gente Ahí está la reacción al Jeremy Así que vamos a ponerle aquí Subiendo contenido Sigue subiendo contenido Ahí le puse, mi gente Vayan a ese comentario, denle like Y vayan a su página, mi gente Y me le dan su support Me lo apoyan Que sí vale la pena El muchacho juega muy bien Y siempre está subiendo contenido Así que hay que apoyar a esa gente así Así que nada, mi gente Si les gustó, dejen su suculento like Díganme abajo Qué piensan de este video Y ya sería hasta la próxima Me cuiden mucho Que mi Dios me los bendiga Bye